Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 de Davos sobre fórmula de paz de Kiev no logra resultado. En Estados Unidos, Biden admite Trump es el claro favorito de republicanos. En Estados Unidos, encuesta sitúa republicanos por delante presidente Joe Biden. En Venezuela, Maduro afirma que hubo cuatro intentos magnicidio. Bolíbol playero de ato mayor, tendrá equipos internacionales. Mets de Nueva York firman una nueva promoción, de 20 jugadores. Hernández y Roscoe ganan el premio, pelotero estrella semana. Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia, confirman Copa Independencia de boxeo. Primitivo cadete de electo como, presidente asociación boxeo provincia Monte Plata. Denuncian especuladores causan, escasez ficticia de azúcar en República Dominicana. Miles personas acuden a jornada a vandalizar expatria, delvan reservas. Respaldan retiro proyecto de ley, tasa cero productos agropecuarios. Celebran misas por los 60 años, del Banco Popular Dominicano. Designan a Abel Madera director, general de ganadería. En Nueva York, consulado de República Dominicana, diariamente abarrotado criollas. En Nueva York, Dominicano muere atropellada, por conductor cedió a la fuga. En Nueva York, apresan Dominicano arribó al JFK, con 9 libras de cocaína. En Nueva Jersey, jueza del pueblo, juramenta comando campaña. Este es el resumen de noticias en la verdad hablada. A las 7 y 18 am, se registró un accidente en el puente Francisco del Rosario Sánchez en sentido hacia la avenida Padre Castellanos, dejando como resultado la pérdida de una vida. La colisión ha generado un colapso en el tráfico en ambas direcciones, afectando la circulación vehicular en la zona. El incidente ha tenido lugar en uno de los puntos más transitados de la ciudad, impactando directamente el flujo de vehículos. Hasta el momento, se desconocen los detalles precisos del accidente y la identidad de la víctima. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo de la prórroga de cuatro meses que solicitó el Ministerio Público para concluir la instrumentación de la acusación en contra de los implicados del caso denominado Operación Calamar. El Ministerio Público manifestó que el plazo es solicitado porque hay instituciones que faltan por remitir información. El Ministerio de Trabajo lanzó este lunes el Plan Piloto Voluntario, Semana Laboral Reducida, que busca disminuir la jornada de labores de 44 horas a 36 semanales. Durante este Plan Piloto, que iniciará el 1 de febrero, los trabajadores continuarán recibiendo el 100% de sus salarios y tendrán una reducción de su jornada laboral semanal de un 20%. De su lado el presidente Luis Abinader explicó que esto no implica que se cambiará el código laboral, sino que es un plan para estudio. Las hermanas Marlenis y Elizabeth de Jesús Vargas perdieron todo tras un incendio en su vivienda ocurrido la madrugada del domingo en el sector prolongación Meriño, en Monteplata. Narraron que de milagro pudieron salvar sus vidas y la de sus hijos menores de edad. Las afectadas atribuyen la causa del siniestro al servicio eléctrico, el cual, según dijeron lo recibían a través de un cable estaba pelado. Informaron que lo habían reportado a la empresa distribuidora de electricidad del Este, y de Este. El presidente Luis Abinader participará este sábado en la celebración del Día Nacional de la Familia, que organiza el Gabinete de la Familia de la Presidencia en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El evento que tendrá como anfitrión al Ministerio de Deportes y Recreación, consta de actividades para adultos y niños, y contará con la presencia de atletas medallistas, gimnasia artística, conferencias, entre otras actividades. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, garantizó que la presencia de la mosca del Mediterráneo está completamente bajo control negando que haya sido tema de preocupación para la agricultura dominicana. El funcionario informó que en el país se encuentra un grupo de expertos en la materia asistiendo, por lo que aseguró nunca este tema se trató de un brote. La señora Fiordalisa Grullón, de 35 años, se querelló formalmente este martes, contra el reconocido cirujano plástico Edgar Contreras, quien le habría realizado una abdominoplastia y una liposucción sin tomar en cuenta que la misma presentaba un embarazo de varias semanas. A decir de la señora Grullón, el doctor no esperó los resultados de la prueba de embarazo que mandó a realizar antes de proceder la operación, debido a que era la primera paciente del pasado 23 de octubre. Opiniones divididas en la frontera de Pedernales, en torno a si afecta o no el comercio bilateral y la paz entre ambos países, el llamado a desobediencia en Haití que hizo Gai Piyipe. Luego de que el ex líder golpista haitiano, Gai Piyipe, llamó a desobediencia civil en su país, en varios puntos de esa nación, se han registrados manifestaciones de protestas en contra del gobierno. La directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Inaipi, Besaida Santana, lamentó el asesinato de un niño de 8 años presuntamente a manos de su tía paterna, en Verón, Punta Cana. Además, hizo un llamado a los padres a estar más pendientes con sus hijos. En Dubergé, provincia Independencia, fue encontrada sin vida y con signos de violencia una fémina de nacionalidad haitiana. Según autoridades, fue violada y golpeada en la cabeza. Con un llamado a la unidad y al trabajo en equipo, Joan López, presidente electo del Colegio de Abogados de la República, anunció su integración y la de su equipo a los trabajos del gremio. Como nuevo presidente del CART me comprometo a trabajar de manera consensuada, y llamó a los excandidatos a integrarse para trabajar unificados por nuestro gremio comillas dijo López. La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en Rincón, La Vega, sin que hasta el momento se conozca la identidad de la persona. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Cornelio Olivo, una mañana ya de nieve en la ciudad de Nueva York. Tengo informaciones sobre la temperatura en el día de hoy y algo más. Yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Vientos peligrosamente fríos seguían afectando a buena parte de las rocosas, las grandes llanuras y el centro norte de Estados Unidos, con una sensación térmica de 34.4 grados Celsius, 30 grados Fahrenheit en muchas zonas del centro de Estados Unidos. Más de 85.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad la madrugada del martes, la mayoría en Oregon tras apagones generalizados que comenzaron el sábado. Portran General Electric advirtió que las amenazas de lluvia gélida el martes podrían demorar los esfuerzos de restablecer el servicio. Responsables de transporte instaron a la población a evitar los desplazamientos, ya que se esperaba que condiciones peligrosas en las carreteras por hielo, que también podrían provocar recaídas de árboles y tendidos eléctricos. Las clases se cancelaron el martes en Portran y otras grandes ciudades como Chicago, donde está el cuarto distrito de escuelas públicas más grande del país, Denver, Dallas y Fort Worth. La ciudad de Nueva York también recibió su primera nevada del dos mil veinticuatro. La ciudad de Nueva York, para todos ustedes otra data informativa. Más adelante tenemos más informaciones. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal, pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia, que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte son más de cuatro mil títulos que sólo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, atrapasos, requisitos y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Con los canales alternos de servicios Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás, trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Zipa Unid sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, bodas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuántas noticias! ¡Oh, frescome Dios mío, Ernesto! ¡Qué equipo de prensa tenemos, Dios Santo! Señores, y uno que sigue bateando por los 411 en el Condado del Bronx, es el asambleísta del Distrito 78, George Álvarez. ¡Oh, frescome, cuántas actividades! Dicen que de tal palo está la tilla. Estamos sorprendidos con ese trabajo que está realizando George Álvarez, con ese equipo a la cabeza de la licenciada Nancy Medina, Aquiles Roja, Aracena, y la verdad que es sorprendente lo que está sucediendo. Vamos a ver algo que nos preparó Alesa y Ernesto sobre la asambleísta George Álvarez del Distrito 78. ¡Adelante, adelante, Ernesto! George Álvarez, el legislador dominicano de N.Y., reconoció al concejal de la ciudad Mao, Joendí Jiménez, Nueva York, el legislador dominicano George Álvarez, Ad 78, quien representa el Distrito 78 ante la Asamblea Estatal, hizo un reconocimiento concejal y actual candidato a la alcaldía de la ciudad de la Mao, Valverde, República Dominicana, Joendí Jiménez, comillas, honorable concejal Joendí Jiménez, la Asamblea Estado de Nueva York, reconoce a las personas que hacen una labor positiva en favor de los miembros de las comunidades que representamos, es por ello que hacemos entregas de este reconocimiento en honor al servicio público que realizas, dijo el asambleísta Álvarez, agregando, comillas, nosotros sabemos que usted ha hecho muchos aportes a la ciudad de Mao y por ende los compueblanos suyos que habitan nuestro distrito y otros de este estado, hacen el envío de sus remesas, por lo que nos nuestras comunidades se ayudan mutuamente. De su lado, el también legislador Manmi de los Santos, comillas nosotros como buenos dominicanos aquí, en el exterior, nos llenamos de orgullo de tener un regidor como Joendí Jiménez, aportando a la sociedad dominicana y sirviendo con tu buen ejemplo de patriotismo. Por su parte, el concejal Jiménez, quien en la actualidad es candidato a la alcaldía por el municipio de Mao, agradeció la distinción y el gesto de ambos representantes, gracias por este gesto y la disposición de recibirme, permítame felicitarles por estar poniendo el nombre de los dominicanos en alto en territorio internacional. Nosotros recibimos este reconocimiento en nombre de nuestra comunidad y seguiremos acercándonos, en el caso del municipio de Mao para sigamos expandiéndonos y desarrollándonos, expresó Jiménez. El concejal aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los jóvenes estudiantes que le siguen, es que si se pueden destacar con los aspectos positivos, y en los asambleístas Jordi Manni son dos dominicanos de quienes nos debemos sentir muy orgullosos. El encuentro se desarrolló en la oficina distrital del asambleísta Jordi Álvarez, ubicada en el edificio 2633 de la avenida Webster, primer nivel, en el Bronx. ¡Excelente, excelente trabajo! ¡Wow! Excelente trabajo, Ernesto y Alesa, sobre la asambleísta Jordi Álvarez. Vamos a un pequeño corte comercial, y en breve volvemos con el tema de hoy. No se mueva nadie, ¿eh? No se mueva absolutamente nadie. ¡Adelante, adelante! ¡Con los comerciales! Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos, y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices, porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad, ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además, también, con ese título, ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando, desde que llegamos al gobierno, para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas, ya va a salir una persona diferente. Con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo, con tranquilidad. Que quiero decir, que no son mil. Mil le vamos a entregar hoy. Pero Duarte, son más de cuatro mil títulos que solo aquí, en San Pedro de Macorís, vamos a entregar. ¡Gracias! Con los canales alternos de servicios CENASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez, no hay vuelta atrás, trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-11. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contrates, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar-ganar por todos lados. Paquetech. Pues bien señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. Comen competencia importante sobre, y lo voy a decir claro, de manera responsable, sobre los mal llamados diputados de ultramar, principalmente de la circuncrición número uno. Y lo decimos así porque ustedes no se imaginan lo que significa para la comunidad del exterior tener alrededor de siete representantes en la Cámara de Diputados, representantes de la circuncrición número uno que abarca desde Toronto hasta allá abajo, hasta Washington. pasa por New York, pasa por New Jersey, la circuncrición número dos y la número tres. Son siete diputados que representan a la comunidad dominicana del exterior. Y hemos tenido y hemos cifrado la esperanza, ya van dos periodos en la cual tenemos diputados de ultramar que real y efectivamente funcionen para una comunidad que ahora mismo le está mandando a la República Dominicana en el 2023 en remesa 11 mil millones de dólares, señores, esto es mucho dinero, eh, 11 mil millones de dólares mandamos los dominicanos que estamos fuera de la República Dominicana para ayudar a la economía de nuestro país. Pero oigan bien, ahí no están los miles de millones de dólares que enviamos nosotros en cajas, en tanques y lo que nos llevamos en el bolsillo cada vez que un dominicano viene para acá, para la República Dominicana lo mínimo que se echa un dominicano que viene de los Estados Unidos son 3 mil dólares que esos no están ahí en la remesa y calcule los cientos de miles de dominicanos que anualmente venimos a la República Dominicana que si hacemos un análisis concienzudo nosotros estaríamos hablando, señores de alrededor real y efectivamente y sin exagerar de más de 20 mil millones de dólares más de 20 mil millones de dólares enviamos nosotros los hombres y mujeres trabajadores que estamos fuera de nuestro país para inyectarlo en la economía dominicana y yo no he sentido todavía el despegar de verdadero representante de los diputados de Ultramar que hayan tirado una legislación que real y efectivamente ayude a esos dominicanos que le mandamos más dinero a los gobiernos que la Secretaría de Turismo que los préstamos que todo sinceramente sinceramente lo digo y sin exagerar si no hubiésemos habido tanto dominicanos buenos que pensamos en nuestro país en este país la República Dominicana hubiese visto ahora mismo una revolución social con los problemas económicos que nosotros resolvemos nosotros ayudamos a la construcción porque que dominicano no está pegando bloc aquí en la República Dominicana haciéndole la casita a su vieja haciéndole la casita a su papá reparando comprando apartamentos comprando y no engañan también que dominicano que está allá no invierte aquí en la República Dominicana para beneficio de sus familiares que dominicano que está allá no le manda a su viejo su leche y su toda su cosa su buena su buena alimentación a su papá a su padre que está aquí con las cajas que dominicano que está allá no envía tanque con arroz habichuela ropa de Europa no los dominicanos estoy hablando de los que están en Europa los que están en Nueva York los que están en New Jersey los que están en todas partes estamos en todos los sitios en Puerto Rico en todo en Miami en Tampa entonces yo entiendo que estos políticos de la República Dominicana en su gran mayoría todos han sido ingratos han sido malagradecidos con esos hombres y mujeres que nos levantamos a las 4 de la mañana a coger un taxi hay una bodega hay una fatoría 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 que a veces tenemos que coger agua caliente y tirado a los candados porque están frisados y estos políticos de aquí se burlan de nosotros pero más triste es con esos diputados de Ultramar que vienen aquí esos 7 diputados y no han hecho todavía absolutamente nada por esa comunidad que ellos dicen que representan yo le voy a dar un voto de confianza de nuevo a estos candidatos de Ultramar que lo vamos a traer por aquí vamos a hacer un debate con cada uno de ellos que traigan propuestas reales y efectivamente que beneficie a esa comunidad porque ya estamos harto de esos tigres que llegan aquí cogen su barrilito cogen su cuarto cogen todo y ni una oficina tienen abierta en los Estados Unidos para servirnos a nosotros creo que ahora tenemos buenos representantes y que son verdaderos servidores públicos tenemos el caso del doctor Yomar Polanco que viene ayudando que no necesita estar en política que tiene dinero que ayuda en todos los problemas que hay allá y yo tengo la esperanza que el doctor Yomar Polanco pueda ser un buen candidato a diputado de Ultramar y que vaya a legislar para los hombres y mujeres que estamos allí también tenemos un candidato que también viene ahora un hombre que no es ahora porque hay candidato a diputado de Ultramar que ha ayudado a esa comunidad siempre no se queda atrás ayudando a los niños ayudando a todo el mundo dándole pavo para sanguíno un servidor público natural nuestro gran amigo Cirilo Morunta yo creo que yo creo que por primera vez tenemos gente que real y efectivamente tienen un sentir tienen un sentir de servirle a la comunidad como en el caso del doctor Yomar Polanco y ese hombre trabajador serio honesto que siempre está en todos los problemas que tiene la comunidad nuestro gran amigo Cirilo Morunta que tengo mucho que no hablo con él para que nadie entienda que estoy diciendo esto porque Cirilo me mandó sino porque es la realidad pero también tenemos dentro de la fuerza del pueblo a un joven que su padre es un filántropo es un verdadero servidor es un hombre que para la pandemia me entregó a mí más de 10 mil macarillas que eso era oro molido para que yo entregase a la otacista que es Ramón Tayá hijo el hijo de Ramón Tayá ese joven que ustedes ven ahí servidor ese hombre que ustedes ven ahí ese joven que ustedes ven ahí que va por la fuerza del pueblo que no necesita eso porque tiene suficiente dinero igual que Cirilo igual que el mismo doctor Yomar Polanco ese joven que tiene las mejores relaciones hasta ahí ustedes lo ven con la vicepresidenta él y su esposa de los Estados Unidos hijo de un gran amigo mío y un hombre que no sabemos cómo agradecerle el doctor Ramón Tayá y por último tengo que decirlo también porque ha hecho no lo que yo he querido pero él se ha mantenido siempre dando algo tirando pajita que es Norberto Rodríguez que es el actual diputado de el partido revolucionario moderno yo creo que entre esos cuatro hombres estarán los tres candidatos que nos van a representar en las elecciones de ahora de mayo en el congreso a partir del 2024 yo lo voy a invitar principalmente ellos cuatro a este programa vamos a hacer encuestas vamos a hacer debate y vamos a escuchar la propuesta de ellos y le vamos a exigir a ellos que nos hagan propuestas que en verdad beneficie a ese a esos más de dos millones de dominicanos que estamos vendiendo nuestras fuentes de trabajo vendiendo dando nuestros años en playas extranjeras dejando de disfrutar de nuestro país y que aportamos más de 20 mil millones de dólares todos los años a la economía de la república dominicana vamos a comerciar y vamos a ver con ustedes a ver que ustedes opinan de los mal llamados diputados de ultramar que hasta ahora lo digo de manera responsable no he quedado satisfecho ni me siento dignamente representado por ninguno de ellos porque no he visto una legislación que beneficie real y efectivamente a esos más de dos millones de dominicanos vamos a comerciales por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales ruedas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor el salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue Bronx, New York con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Zipaumit sabe a nosotros tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia entonces hacemos las contrata tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo puedes ser repartidor de Paquetech recoger la sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho Next llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web Paquetech.nyc esto es ganar ganar por todos lados Paquetech Atención Brooklyn Queen Brown Manhattan Long Island Estaten Island Jersey City Junior City Bayon Pasey Connecticut Boston Quiero escuchar su opinión sobre lo llamado diputado de ultramar Buena Buena noche hermano Díganle al mundo quien nos habla y de donde yo se quien es pero hay un millón de personas viéndolo y escuchando lo que quieren saber esa voz revolucionaria del internacional adelante internacional muy buena noche para mi pueblo usted su familia y todos los televidentes y el señor del canal y sus trabajadores le habla Víctor de De Jong hermano adelante Víctor de Jong que su opinión de los diputados de ultramar y los nuevos candidatos para el 2024 su opinión bueno mi opinión es con el respeto de todo mi pueblo dominicano y todos los votantes cada quien que tenga ojo oído el que tenga ojo que vea el que tenga oído que escuche el que tenga boca que hable no podemos venir venimos a este país a tener un nuevo liderazgo que nos dan de facilidad de trabajo oportunidad de todo no podemos vivir el mismo genocidio de mediocridad de dominicana en este país que si le dan una fundita a una gente que tengan que sacarlo a la luz pública que tengan que hablar todo de una fundita una canatilla que le dan a un pobre eso tienen que dejarlo en el pasado los gobiernos delincuentes y sinvergüenza dominicanos que ponen a los dominicanos como perros segundo cuando el tronco es malo la raíz no sirve y su rama tan podrida esos diputados serán igual que el líder del PRM que tiene por el suelo todo lo dominicano no cumple lo que dicen abre los ojos dominicano ay mi madre ya y también lo de la fuerza del pueblo también que están ahí y lo del PRD no le cargue todo el PRM visto adelante aló buena noche profeta dígame profeta que honor hablando o algo sobre la la váspara dominicana aquí en los Estados Unidos yo le voy a decir una cosa qué beneficio ha tenido uno aquí en este país yo tengo 52 años yo tengo más más vida aquí que allá y tengo dos hijos americanos aquí que nacieron aquí y por qué a ellos no le quitan que ese ladronazo Leonel puso la 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 por qué no se la quitan a ellos porque ese es un futuro que uno tiene aquí y eso debe ser una gracia de Dios a los dominicanos de quitar esa ley ahora mismo que están los ultramar y y y Yomar Apolanco se rimó en un palo seco que fue el PRM no el PRM no el PRD para dónde va si se había reunido con a Buñadeo o Ramfi si tiene garantía de que ganar una noche bueno Yomar oye las elecciones no son preferenciales gracias Yomar es duro Yomar tiene voto buena buena y es es preferencial y es fácil y es fácil dime tú dices que no mientes que hablen del PRD del gobierno pasado pero el gobierno de nosotros y ahora que nos nos tiene a nosotros el PRM abandonado no nos dio trabajo nos dejó en bancarrota y nos tiene abandonado y nos coge la llamada porque a mí me ofrecien de historia a mí ni me llaman yo no me importa lo que haya hecho el otro gobierno era este que tenía que actuar con autoridad y darnos trabajo y ayudarnos y protegernos nosotros y dímelo a los diputados de Ultramar los diputados de Ultramar los diputados de Ultramar dime los diputados de Ultramar eso no debieran insistir porque eso nada más son botelleros delincuentes y delincuentes todo gracias mamacita no pero ya tenemos gente buena ahora para el 24 sinceramente que nos pueden representar buena buena noche Dios le bendiga Pedro dígale al mundo quien nos habla y de donde Onofre Corona de Long Island hermano como esta usted felicidades y a toda esta comunidad de Long Island esta nevando para allá esta nevando ayer esta mañana de la noche un poquito pero esta ya parado gracias a Dios gracias a Dios adelante adelante Don Onofre bueno Pedro estoy 100% con usted no se que es lo que hacen esos diputados de Ultramar para mí son más que ladrones porque que le pagan para que hagan un trabajo y no lo hacen son ladrones para mí no pudieran insistir para mí no tuviera que haber diputado de Ultramar para que no hacen nada ay Dios ay ya déjelo ahí Onofre usted es una legislación que yo le gracias tan feo los diputados de Ultramar pónganse la pila buena bueno Don Pedro díganle al mundo quién nos habla y de dónde Humberto de New Jersey ¿cómo está New Jersey? ¿está nevando por allá? ¿está nevando? ¿está nevando? sí aquí está nevando un poquito pero ya está limpio ya tenemos que terminar ok adelante Humberto mire Don Pedro Giovanni lo que ellos dicen es verdad si Giovanni se había ido con el PRM estuviera tranquilo porque Giovanni si Giovanni polaco si se había ido con Luis Abinader y se olvide eso de que el compañero que es el mismo partido él se fue porque quiso porque quería otra cosa él tiene él tiene y hay que votar ahora esa gente lo que hay que exigir ni los carros no son los presidentes nada no han hecho nada nada ni los carros nada los carros la casa son ellos la casa mire mire ese hombre Humberto oiga esto no se me vaya mire ese señor que dice que tiene 52 años en Estados Unidos yo tengo más de 40 años entonces debe de una legislación para esa persona que tiene más de 40 50 años mandando dinero para acá trabajando allá se le entrega una vivienda aquí sin iniciar y se le entregue todo eso a esos pasos infelices dominicanos que están allá que ya pasan desde 50 o 60 años es una buena legislación pero no lo hacen ellos no ni hacen ni hablan ni conocen a uno así mismo bueno gracias don Humberto señores que opinan ustedes Brooklyn de los diputados de Ultramar vendrá John Mare buena buena totalmente va Reyes de acuerdo de donde me habla Valentín de donde me habla del Brom como está el Brom está nevando está nevando si ya paró ya ya paró ya ya paró pues está bien adelante adelante su comentario es una buena manera de cómo hacerle ver a ellos que tienen que cumplir que no solamente es un puesto por decir nominativo sino que vamos a trabajar en pro de la comunidad dominicana en Nueva York muy buen el comentario suyo gracias Valentín estas dos condenaciones que se la den a muy feliz y allá que la rifen porque eso ellos no lo necesitan buena licenciado díganle al mundo quien nos llame de donde de donde me llaman del Brom licenciado adelante adelante corre aquí en la política americana para que nos represente a nosotros y tumbe a idani que el es más inteligente que idani tiene más posibilidad que idani y puede ser más que nos por nosotros aquí en este país pero idani ha hecho un buen trabajo gracias idani ha hecho un buen trabajo ahora miren señores idani ha hecho muchas muestras gracias dame una más el neto por favor dice el neto que me dejaba que me tengo que ir dios mío que ya se acabó tan rápido que se acaba este programa dios santo doctora Nancy bueno me tengo que ir señores no hay tiempo para más ya me dice que no me pueden dar más tiempo y hay que respetar el más de control bueno me va a una buena la última se cayó buena 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 denle rápido le habla de aquí de domingo mercedes dígame don domingo está bien que usted esté hablando de esos diputados toda la razón la tiene usted no han hecho nada se veían cuando hacían campaña y ya no hacen nada pero yo no creo en Yomar y Polanco se meten muchas cosas y se ha ido por un partido que ya usted sabe quién es pero Yomar es un hombre bueno es un hombre bueno y querido de los consejos señores bueno señores tengo la línea llena pero no hay tiempo para más vamos a ir a los diputados de Ultramar a Cirilo a Yomar a Ramón Tayaigo a Norberto que si llegan a ser candidatos le gislen plan de vivienda plan de de los carros hay muchas cosas por hacer por esta comunidad bendiciones nos vemos mañana excelente programa Chau